Es que ya estoy acá en la partida, pero no me puedo mover Apretá, barra espacios Ah, ahí está Uh, ¿este mapa me hace acordar al de Carlos Dutty? Es todo, es parecido al mapa chiquito del VAT ¡Para, pero! ¡No! ¿Cómo volviste? ¿Es entre los otros? ¡Transportador, WTF! ¡Estoy volando! ¿Cómo carajo esto me subiste ahí arriba? Es re trucho esto porque... ¿Dónde carajo está? ¿Cuánta vida tenés? Te podés curar con uno ¡Ay, ya te maté! ¡Para que estaba! ¡Toma! ¡Para que te agarraste! ¿Por qué dice 2 a 0 si yo te cagué? ¡Pare! ¡Para! Ha activado su adrenalina y me pusiste... ¿Escuchate ese tema de Valve? Sí, sí, sí ¡Uh, pero este está épico! ¡Esto está épico! ¡Para! ¡Para! ¡Moriste! ¡Moriste! ¡¿Cuánta vida tenés?! ¡Pero ves esta arma! ¡Ya! ¡Pero todos, porros! ¡Eso es el ohjete! ¡Eso es el ohjete! ¡Ah! ¡Le mis historia, dale, dale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Te partió la vida! No pases por ahí, no pases por ahí ¡No entres ahí! ¡Uh! Tengo la de... Tengo la de... ¡Ah! Gears of War, ¿dónde estás? ¡Aca estás! ah cagón si pero esto esta re mal hecho porque vos ya me dejaste herido de la otra entonces es como uno y uno es re es re choto son armas especiales que hizo? se mato sol? me mate sol uff tengo una granada como que ahora te tiene una granada robin, grenade nooo no, que paso? me parece que me mate yo solo enserio? uff que ya esta galido de una otra fueron 100 y me vi el programa de esto pero tenes botiquín para curarte no pero el botiquín lo tengo que agarrar del piso no apareces con el no te subas ahi cagón pará pará que tengo la tengo la de tomrider tengo la de tomrider te queres morir por favor? no funciona el melee acá no se puede tirar patadas no no se puede no no es increible no es increible lo de sniper podes poner mira estaba en primera persona uuuuuh de un tiro te mate hiciste un sniper capo donde estas? donde estas? no me cago tiros no 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 o PA Uy, pero eso está épico Uy, le ha patado el Heike que te puse Ya me viste, ya estás atrás mío Te dejo que te rearme Está mal hecho Está mal hecho Qué rápido que carga ¿Esto? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Minas ¿Quiénes son estas minas? ¿Dónde devoló eso? Tengo miedo Ah, mirá las minas Ahí se ven las minitas Por ahí está la línea No, acá lo estoy apuntando Me podés esquivar A ver, así, listo Sin miedo, sin miedo al éxito Pueden poner una luz a la línea Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¡No! Uy ¿Pero dónde hay que ir? Ay, yo me vine a ver Ah, acá es otro, otro No te matan de una, me parece No, no Hay que ir para arriba, me parece Hay que pasar esto No, no se puede Te hizo mierda No pasó nada Pará, pará Que no, no sabía No sabía ¿Ves? Ahora puedo esquivar apretando Para las pasiones ¿Por qué le pusieron salto al pvp? Sí, tenemos que pasar esto ¿Cómo se pasa? No entiendo Pues cavando Por acá, por acá Por acá Ay No! ¡Fueñaste todo! ¡Aaah! No, no qué trolle esto No sé, está arriesgando Tires a acá abajo Cruza el puente ¡Ah! M$%&里 está ahí abajo Como nos carrió ¡Ah ya! Tengo que ir al nivel más abajo, ok ¡Me caigo! ¡Te rompió eso! ¡Nira para agarrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es un vidrio esto? Puede ser ¡Activa el panel! ¡Sin energía! ¡Sí! ¡Izquierda y derecha! ¡Uf! ¡No! ¡Y este! ¡No! ¡El Gonarch! Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¡No! ¡Pero estar lleno de bichos, por favor! ¡Es que es el modo hardcore! ¿Por qué onda? No, es que es la ultima. Estoy mago, estoy mago. ¿Te moriste? No me metí. Otro más, otro más. No tengo más balas, eh. No tengo más balas. Pero, 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 pero... ¡Me están dando con de todo! ¡No! Hay que... hay que aguantar. Me dieron con de todo. Hay que poner torrete. Se cierra. Hay que irnos de acá. ¿Volvemos? Ah, no se puede salir. ¡Ah, rompe, rompe eso, rompe eso! No tengo más balas, ahora. No tengo más balas. Nada. Nada tiene balas. Nada tiene balas. Nada. No, no tiene balas. ¡Que juego de mierda! Cubrime, cubrime, cubrime. Cubrime, cubrime, cubrime. Me quedé sin coso, me quedé sin... Vale, vale, vale. No, me tiro la mierda. Hay que abrir esas cosas y ninguno de los dos están aquí. No muero, no muero. No, es posible. He dejado en la dos. Listo, uno ya está. Bien, ahora otro. Me voy a la otra esquina. Me voy a la otra esquina. Pará, 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 pará. En cabeza. Ahí está, listo, dale. Go. Uy, qué hice. Listo. ¿Hay otro? Ya está. Ahí viene pasado. No, 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 no. Hijo de re mil puta que sos. Hijo de re mil puta. ¿Qué? ¿Lo escuchaste? Sí, 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 sí. Juego de mierda, juego de re... Culo. Juego mal hecho y juego forro. Forro. ... ... ¡Suscríbete al canal!